Si te interesa ganar masa muscular en los brazos porque los tienes muy delgados, aquí te dejamos algunos consejos. Lo primero que hay que entender es que la hipertrofia muscular es la que hace crecer los músculos. Para conseguirla se deben cumplir dos condiciones, tensión mecánica que se consigue levantando cargas pesadas y estrés metabólico que se produce al realizar varias repeticiones. Es por ello que la revista estadounidense Men's Health destacó seis ejercicios para que puedas ganar volumen en los brazos. Fondos en paralelas, este ejercicio no requiere de pesas ni discos, sino solo el peso corporal. Es ideal bajar lentamente para sentir el esfuerzo en los tríceps. Dominadas, hay que cambiar el agarre amplio por un agarre cerrado y supino, es decir, con las palmas mirando hacia uno mismo. De esa manera, gran parte del esfuerzo recae sobre los bíceps, así como también parte de los dorsales. Solo se necesita el peso corporal, aunque también puede sumar peso extra. Press para pecho en el suelo. Al estar recostado sobre el suelo en lugar de en un banco, no se consigue el estiramiento necesario para pecho, por lo que el impulso para cada repetición es llevado a cabo principalmente por los tríceps. Curve con barra recta. Con un agarre supino, es decir, con las palmas mirando hacia uno mismo, agarra la barra recta y contrae bien los bíceps. Se recomienda usar un agarre del ancho de los hombros. Press de banca con agarre cerrado. Se realiza de la misma manera que haríamos un press de banca plano con barra, pero con los codos pegados al cuerpo durante toda la repetición para estimular el tríceps. Y el último ejercicio son flexiones con manos juntas. Se trata de las típicas flexiones de brazos, pero hay que mantener los codos pegados al cuerpo para así desafiar a los tríceps más que al pecho. Se pueden poner un disco en la espalda para mayor dificultad.